Te llevo poca edad, pero no recuerdo las Cortes de la República, pero lo que sí recuerdo es los largos años del movimiento, y el movimiento no me... no acudí al movimiento para divertirme, evidentemente. Creo que acudir a la política para divertirse... Hombre, no, no hablo de que tenga que ser divertido. Borro lo de la diversión. Vamos a sustituirlo por el interés. ¿Interesan las cosas de la política a los españoles? Esto es lo que yo pregunto. Pero es que nos hemos olvidado de los largos años del camarada Solidis. Es decir, ni aburrimiento ni interés. El franquismo arrinconaba a toda persona bienpensante a su vida privada y a desinteresarle de toda la vida pública. Y ahora... Ahora la cosa ha cambiado.